El delantero argentino Iván Borghelo no seguirá en el Barcelona. Su contrato feneció y no fue renovado por la directiva, pero su reemplazante aún no se ha definido. Mientras que Damián Díaz no entrenó este martes debido a que no se conoce su futuro en el conjunto amarillo. Por ahora ya piensan en el inicio de la segunda etapa, este domingo en Río Bamba. Ahora más que nunca tenemos que comprometernos mucho más, sabemos la responsabilidad que tenemos ahora. Yo creo que lo mejor es tratar de hacer las cosas bien y tratar de llegar primero en la segunda etapa, que es el objetivo de cada uno de nosotros.